apostamos a que no sabía sobre esta noticia y es que el dedotes si es el personaje de la familia peluche ya no está con nosotros desde el año del 2012 en esta entretenida comedia conocimos muchos personajes que nos hicieron reír y por supuesto llorar durante tres temporadas conocimos a ludovico peluche y a su familia además de sus vecinos compañeros de trabajo y uno que otro colado de la famosa ciudad peluche como fue el dedotes este peculiar personaje saltó a la fama al relacionarse con la rara de la familia vivi peluche y pretenderla durante el episodio 20 de la segunda temporada recordemos que lo de vivi y el dedotes nunca se hizo pero su fama trascendió en el show es por esto que se quedó en el pensamiento colectivo junto a otros malandros ficticios como ulises de amarte duele es por esto que el día de hoy te venimos a contar esta triste noticia pues el actor que interpretaba este posible delincuente octavio castro falleció sus 35 años de edad el pasado domingo 2 de septiembre en la madrugada debido a un paro cardíaco provocado por problemas hepáticos lo raro de esto es que esto pasó en el 2012 pero dejándolo saber en los comentarios si es que no sabía sobre la muerte de este agradable personaje todo lo que se pendientes necesitamos leer el descubrimiento